El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha anunciado que un total de 11 empresas han presentado ofertas para la construcción del futuro recinto ferial y de ocio permanente, que contará con una inversión municipal de 4,1 millones de euros. El regidor ha destacado el interés que ha suscitado en el sector de la construcción la licitación de este equipamiento y ha adelantado que en los próximos días se podrán conocer los distintos proyectos de diseño que se han elaborado. La mesa de contratación valorará las mejoras económicas que hagan las distintas empresas sobre el precio de licitación y otras cuestiones como las características estéticas y funcionales de los distintos proyectos. Las obras del recinto ferial se incluyen dentro de las inversiones productivas que está llevando a cabo el Ayuntamiento con el objetivo de generar puestos de empleo y dinamizar la economía local. En cuanto al proyecto, el responsable municipal ha apuntado que supondrá una transformación integral de esta zona que quedará dotada de equipamientos para el ocio, la celebración de actividades sociales y la práctica de deportes durante todo el año. De hecho, el futuro recinto ferial, que abarcará una superficie total de 66.135 metros cuadrados, contará con un espacio para el mercadillo que se celebra cada semana con un circuito de bicicleta y múltiples instalaciones deportivas. Además, se ha proyectado un circuito interior de atletismo y una zona de velocidad que incluirá siete calles de 100 metros de longitud. El futuro recinto ferial y de ocio permanente contempla un espacio de casetas que podrán ser utilizadas por sus propietarios durante todo el año para fines sociales, culturales y festivos. Así, la ciudad contará con un área de esparcimiento en un enclave privilegiado y con facilidades para aparcar. En ese sentido, se ha reservado una zona de parking de aproximadamente 18.500 metros cuadrados con una capacidad para 750 vehículos, que podrá ser ampliada en otros 10.000 metros cuadrados más para zona de aparcamiento de caravanas. Por otra parte, el proyecto contempla un área para la instalación de las atracciones, así como un espacio de 3.500 metros cuadrados donde se ubicará la Feria Ganadera. Este recinto, que estará finalizado para la Feria y Fiestas de 2014, se sitúa próximo al futuro Teatro de la Costa del Sol, que se está construyendo en esos momentos, y al Estadio Francisco Muñoz Pérez. La empresa que resulte adjudicataria destinará el 0,7% del presupuesto de las obras a entidades sociales que desarrollen una labor benéfica en el municipio.